No es que llegue, bien como tú Me gusta en tu locura, en tu pieles, bien como tú Es que me chiste de locura Tú las víctimas me ha recibido Tienes sus brazos, las horas no pasan, ya lo sé Mirando como le hablas de amor, el tiempo no se detiene Nada tengo yo que esperar, aunque me quede en el aire ¿Quién como tú? Que día a día puedes tenerle ¿Quién como tú? Que solamente tus brazos me duermen, bien como tú Bien como tú Que día a día puedes tenerle, bien como tú Que solo entre tus brazos me duermen, bien como tú Bien como tú Bien como tú ¡Claro que sí! ¡Claro que sí!